Servus banda, espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va su inicio de año? Espero que muy bien. Yo pues mejor del pie cada día, camino un poquito más, me canso, sí, pero pues ahí voy. Ya la recuperación, por lo menos ya camino, ya no tengo que estar en cama y eso pues me agrada bastante. No, la entrenada pues todavía le cuelga, ¿no? Tengo que hacer un poco de rehabilitación, pues para que no me vuelva a suceder eso de que se rompan las fibras del músculo. Y bueno, pues no me queda de otra más que esperar, ¿no? Pero pues mientras tengo oportunidad de hacerles este blog y de platicar con ustedes. Yo soy maya, una chilanga en la Bavaria, y el día de hoy quiero dedicar el blog, pues a contarles algunas cosas que pasan por mi mente neuróticamente. Neuróticamente, neuróticamente más bien. Y pues bueno, como ya les he platicado, ya el día lunes yo me voy a presentar en la escuela, voy a tomar este curso de idioma que van a ser cuatro horas diarias. Y estoy un poquito nerviosa, un poquito nerviosa porque yo estudié, perdón, yo estudié en México, en la UNAM, y eran cursos, no hay cursos intensivos ahí, pero eran cursos de una vez a la semana, cuatro o cinco horas íbamos los sábados. Y en la semana, pues uno ahí le daba la ojeada al libro, ¿no? Medio estudiaba y no sé qué. Pero la realidad, o mi realidad, es que me ha costado mucho trabajo, como ya les he dicho miles de veces, aprender el idioma, ¿no? Hasta el día de hoy, después de casi siete meses de estar aquí en Alemania, sigo pues con problemas de comunicación. Y me pone un poco nerviosa el ir a la escuela, pues porque ahí posiblemente encuentre gente que hable español, pero posiblemente no. Entonces, va a estar un poco rudo, y no es precisamente miedo o temor, me da un poco, me siento insegura, me siento un poco insegura porque a medida que ha pasado el tiempo que yo he estado aquí, pues me han sucedido algunas cosas desagradables. Entonces, no me aguito así, bueno, hay veces que sí, pero no quiero que el tono de esta charla sea así como de tormento chino, ¿no? Sino expresar un poquito cómo me siento, y a lo mejor, pues otras personas pasan por esto mismo también, o a lo mejor no, no lo sé. Pero en mi caso es así. Yo me he encontrado con gente, alemanes, por supuesto, hablo de alemanes, que en un afán de motivarme, digamos, a que yo hable más o estudie más intensamente, pues como que se han pasado de rosca, ¿no? O sea, han sido un cuanto o tanto violentos, groseros, muy insistentes, y a mí, pues me saca un poco de onda, ¿no? Yo no soy una persona suavecita, la gente que me conoce sabe, pero he querido tener cuidado de no desbordarme, ¿no? O sea, para mí es muy fácil encabronarme y hacer una mala cara o una jeta, ¿no? O mi dulce tono de voz, pues ya no es tan dulce, y pues se me nota, se me nota la molestia, ¿no? Soy a veces intolerante ante ciertas cosas, y mi mente me dice así que yo debo de tener cuidado para no desbordarme. No porque dependa de lo que digan los demás, sino para que sea más cordial, según yo, pues para que no haya malos entendidos con la gente. Entonces, no sé si ha actuado bien o no, y eso es algo de lo que provoca esta, pues, ansiedad o temor o nerviosismo de asistir a la escuela, ¿no? Ya les estaré contando cómo está la onda, pero también en este tono me sucede que ahora que me integré a los entrenamientos, como muchos de ustedes saben, a los entrenamientos de karate, pues la gente me recibió muy bien, la verdad muy bien, pero pues hay de todo, como en la viña del señor, ¿no? Entonces, hay cierta persona que a mi forma de ver, a mi sensibilidad chilanga, se portó mala onda conmigo el día que yo tuve el accidente. No voy a entrar en detalles porque creo que no tiene caso, pero a mí me parece que se pasó de lanza. Y, pues, bueno, yo me quedo con esa sensación, ¿no?, de la última vez que estuve ahí en el entrenamiento, de este momento de mal sabor de boca, o sea, me quedó un mal sabor de boca, y hasta ahí lo tengo registrado, ¿no? Entonces, yo soy una persona así como muy pinche pasional, ¿no?, una persona que siente las cosas así muy cabrón, o sea, si me enojo me encabrono a todo lo que da, si estoy feliz me súper cago de la risa, si estoy triste me azoto así y araño las pinches paredes, ¿no? O sea, yo no tengo un punto medio y me siento así. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy es martes, martes 3 de enero, pero el jueves, el jueves de esta semana, está la reunión anual de la gente del karate. Entonces, antes de que yo me accidentara, pues, la gente de ahí tuvo la amabilidad de invitarme, ¿no? O sea, para mí era como un gusto porque me decía, ¿no?, me hacía sentir ya parte del grupo. Pero ahora que sucedió este asunto con esta mujer, no estoy tan segura, y no por ella, no por ella, sino, ¿cómo decirlo?, ahora que pasó la Navidad y que yo no pude hablar con la gente y ese rollo, pienso, ¿no?, ¿a qué chingados voy?, a la reunión. O sea, ni he ido a entrenar porque no he podido. Tengo una mala sensación, así, de rechazo ante esta persona y no quisiera yo como desbordarme, no quisiera yo ser grosera o hacer pasar un mal momento a la gente, ni tampoco quiero yo pasar un mal momento. Y no sé qué hacer, ¿no?, no sé qué hacer. Estaba yo verdaderamente emocionada. Hay mucha gente ahí que ha sido amable conmigo. Hay una pareja que vienen del norte que yo pienso que ellos también se sienten un poco como extranjeros, ¿no?, porque ellos me mencionan algunas cosas de los bávaros, ¿no? Al parecer, yo no identifico bien qué onda, ¿no?, con la gente de Bavaria y con la gente de otras partes, de Alemania. Entiendo que la gente de la ciudad es diferente a la gente del campo, eso me queda claro, ¿no? O sea, aquí sí son completamente campiranos, ¿no? O sea, aquí la onda sí es Tangamandapio, la onda sí es Pueblerina, ¿no? Hay gente preparada, evidentemente, hay gente con unos superpuestos, con negocios. Digo, Bavaria es de los estados más ricos de Alemania, este, pues la gente es así un poco salvajona, ¿no? Un poco salvajona, ¿no? Así te hablan de putazo, ¿no?, y sacan de onda. Eh, no sé. Creo que nosotros los mexicanos nos pasamos de amables. Siento que en ocasiones uno no debería de ser tan, tan cordial, ¿no? Sobre todo si vives en Alemania, por ejemplo. Ya en un momento, un día, que estábamos en un entrenamiento, saliendo de un entrenamiento especial, ¿no? Que era de puras cintas negras, que fue muy padre, que disfruté mucho. Yo disfruto mucho mis clases de karate, o sea, es mi vida, así como la poesía. Yo quiero decirles que de las cosas que mejor se hacer en la vida es el karate, ¿no? Y me encanta, o sea, tengo treinta y un años en ello, ¿no? Con sus altas y sus bajas, con sus asegúnes, pero es mi vida. Eh, entonces, eh, entonces después de ese entrenamiento intenso, rico, padre, ¿no? Me dicen los compañeros, ¿sabes qué? Que saliendo, pues, se arman las chelas, ¿no? Porque aquí, pues, por todo se arman las chelas, ¿no? Y, pues, uno no le dice que no a una buena cerveza. Yo nunca le digo que no a una chela. Eh, y además, pues, estas personas me iban a dar un aventón al, al Vanhoef, ¿no? A la estación de tren. Y, eh, pues, había tiempo. O sea, yo tenía chance. Iban todos, o la mayoría de la gente que fue al entrenamiento. Y ahí estuvimos muy bien, ¿no? O sea, no me arrugo, eso es a lo que voy. O sea, el hecho de que no domine el idioma, eh, tampoco hablo inglés, ¿no? Algunas palabras, algunas cosas. Eh, pero no me arrugo. O sea, no, no, el temor no es hacer el ridículo o verme pendeja, ¿no? O que me consideren pendeja. No, no es eso. O sea, a mí no me da miedo. Yo he viajado aquí sola, ¿no? El caso, ah, luego dice, no sé cómo lo logras, ¿no? Pues yo tampoco, ¿no? Pero, pero así es. No, no me da miedo eso. Entonces fui, conviví, eh, a mi forma como puedo hablar, me comunico, eh, la pareja esta que les comento, eh, chulísimos de, del norte, hablan un poco de italiano. Entonces, ahí es un pinche híbrido, ¿no? Y pues entre las chelas y no sé qué, y las poquitas cosas que puedo hablar en alemán, eh, me la pasé muy bien, muy divertida, ¿no? O sea, muy bien. Entonces, sí estaba animada por la pachanga. Ahorita, quizá es que hace tanto pinche frío, quizá es que he tenido muy poca movilidad, quizá es que, no sé, ¿no? Que han sido algunos días difíciles, ¿no? Porque estar enfermo y depender al 100% de la gente, pues es medio gacho, ¿no? O sea, no es queja ni mucho menos, porque la verdad me trataron muy bien, me traían mi comidita a la cama, o sea, no, no, no. No, no, no es queja. Pero sí se agüita uno, ¿no? Por lo menos yo sí. No, yo no sé si toda la gente que es extranjera, que vive en otro país, pues es Juan Camané y sean los machuca papas, ¿no? De la adaptación en un país. Yo no, yo no. Pero bueno, la cuestión está así. Entonces, quiero como animarme, quiero como, pues como, como, como no sentirme abrumada por todo esto, ¿no? El sábado también hay una fiesta de una persona cercana a Hans, con la cual también tuve una diferencia por lo mismo, ¿no? O sea, aquí la gente aparentemente es buena onda y de repente te dicen, bueno, tú estás en Alemania y tienes que hablar alemán. Entonces, entiendo perfectamente, entiendo perfectamente que para integrarme, que para salir adelante, que para seguir siendo una persona adulta fuera de mi país, estoy obligada por mí a superarme y a aprender el idioma. El pedo es que yo ya no sé si tengo una pinche pedo acá mental, ¿no? Una barrera que yo misma me he puesto quizá. No lo sé. Pero así está la cosa. Entonces, el rollo con esta otra persona, pues fue algo similar, ¿no? Porque creo que no, creo que si hay un abuso, o sea, yo sé que los comportamientos son diferentes. Definitivamente, malditos años de represión emocional para los alemanes, o sea, tache, queridos, tache, no para todos, ¿no? Hago la aclaración, hay gente muy linda, muy, muy linda. Entonces, llega un momento en el que no sé si es buena onda, llega un momento en el que no entiendo y mi mente empieza a registrar como que ya es un pinche abuso y me encabrono, ¿no? Entonces, yo me he apartado un poco también de este grupo de personas, pues porque no quiero tener un pedo, ¿no? O sea, no quiero tener un pedo. Aquí yo no necesito que me defienda nadie, por fortuna. Pero la cosa es diferente. La cosa es diferente. Entonces, bueno, pues ya les estaré platicando. Yo quería así como curarme un poquito, ¿no? Decirles un poco cómo estoy. Yo no sé si esto le sirva a alguien o no. No sé si haya personas que vivan esto, ¿no? Yo he visto o sé que hay muchísima gente joven que viene a Alemania a estudiar, a casarse y que fácilmente se adaptan o aparentemente se adaptan, ¿no? También me he encontrado con latinos y con mexicanos que están por acá y que su comportamiento es extraño. Hay gente que tiene la disposición como de ayudar a los demás, a los paisanos y todo ese rollo. Y hay gente que también se pasa de Chile, ¿no? Yo creo que es condición humana, ¿no? O sea, si te puedo poner la pinche pata en el pescuezo, lo hago. O sea, seas alemán, mexicano, chilango, bávaro, su puta madre, ¿no? Y yo la verdad no me llevo así. No me gusta. No me gusta. Yo pienso que la vida es de otro color, ¿no? Entonces, me veo afectada, chavos, ¿no? Me veo afectada, amigos, familias. Sí, me veo afectada porque se me agüitan otras cosas maravillosas que tengo, ¿no? Ando de agria con la gente que me quiere. Ando distante con las amistades. Ando intolerante hasta con mis gatitos hermosos. Y pues no, no quiero que la vida se suceda así. Entonces, pues me voy a poner ahorita a cocinar. Les voy a dejar también la receta del goulash que les había prometido. Y pues ya les contaré a ver cómo estuvo el ánimo, qué pasó, qué decidí finalmente, ¿no? A veces me agüito así, me siento que el pinche mundo se me viene encima, ¿no? Así, ay, estoy de pinche dramática. Y después me pongo chida. Chida como soy. Linda, hermosa como siempre soy. Pero quería curarme. Entonces, ahorita voy a salir tantito a la nieve para que vean qué chido está, antes de que se haga de noche, a comprar unas cebollas que me hacen falta para el goulash. Y voy a añadir a este pequeño video la receta, pues para que se animen a hacerlo, porque es un guiso bien rico, que le da un cariñito al corazón. Así de mamonando. Bueno, pues me tengo que aliviar de alguna pinche forma, ¿no? Y cocinando es una buena forma. Y escribiendo, pues, ya también. Karateando, pues, se alivia uno totalmente, ¿no? Libera toda la frustración. Pero pues ahorita no puedo, así que solo me queda cocinar. Entonces, si se animan, si hacen la receta, pues coméntenme a ver cómo les quedó, ¿no? Me dicen qué onda. Si quieren darme ánimos, echarme porras, comentar algo al respecto de lo que les platico, el día de hoy, pues, háganlo también. Ya saben que yo los quiero mucho. Y, pues, les agradezco mucho que estén aquí viendo una chilanga en la Bavaria. Besos a todos. ¡Mua! Pues miren qué tal la nieve, ¿eh? Ahora sí nos nevó, ¿no? Tan fuerte. Pero sí, está chido. Hace rato, bien güey, vine a sacar la basura en chanclas. Pues la callé, la callé. Pero bueno, ya. Entonces, vamos rápidamente por las cebollitas y nos ponemos a cocinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!